Bueno, y continuando aquí desde los jardines del Gran Teatro del Cibó, donde se está llevando a cabo la tercera feria de innovación y emprendimiento realizada por Proindustria, estamos ahora para conversar con uno de los elementos o de las figuras más claves a la hora de poder desarrollar un proyecto de esta magnitud y que pueda lograrse con el alto nivel de calidad y éxito que hemos visto, que es el área de planificación. Dicen por ahí que el que no planifica no sabe hacia dónde va. Y para conversar sobre cómo se planifica toda esta logística, los objetivos, los ejes y cómo real y efectivamente como país nos está aportando poder continuar desarrollando esta gran feria, se encuentra el señor José Guerrero, quien es el encargado de planificación y desarrollo de Proindustria. Gracias José por estar acá. Bien, muchas gracias a ustedes, el equipo del Nuevo Diario, por la oportunidad. Nosotros estamos muy felices de formar parte de este equipo de Proindustria. Como bien han dicho, esta feria nosotros la planificamos en principio en papel, desde nuestro plan operativo anual, que a su vez se corresponde con un plan estratégico institucional que tenemos a cuatro años, 2020-2024, y que eso a su vez está enlazado ya con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con el plan de gobierno del presidente Abinader. Luego ahí entonces va descendiendo hasta nuestro plan operativo anual, específicamente, el de servicios de apoyo a la industria, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la innovación y la competitividad. Nuestra ley, además, que es la ley 39207, con sus modificaciones, la ley de competitividad e innovación industrial, nos manda a hacer este tipo de actividades. Entonces, cuando nos encontramos con esta ley y una vez llegamos a la institución, el entusiasmo del presidente Abinader con todo lo que tiene que ver con la innovación, que crea el Gabinete de Innovación, que se hace una política nacional de innovación, todo eso entonces se transmite a través de nuestro director general, Ulises Rodríguez, que le ha puesto mucho empeño y ha decidido este lugar, precisamente, Santiago, por ese nivel que ha tenido tradicionalmente en la economía, lo que representa Santiago para la economía nacional. Y producto de eso tenemos hoy ya nuestra tercera edición de la Feria de Innovación y Emprendimiento, una vez más, en los jardines del Gran Teatro de Ciudad. Sabes que nos llama mucho la atención eso cuando comentas que, real y efectivamente, la feria se desprende de necesidades ya establecidas en el plan de gobierno del presidente Abinader, es decir, que todo esto viene a formar parte de una estructura de gobernanza para lograr un objetivo de acción. Claro que sí, claro que sí. Esto es una estrategia de este gobierno, precisamente, que se ha preocupado por estos jóvenes emprendedores y por estos jóvenes que están creando soluciones para las personas que, si no son innovadores, lamentablemente no las vamos a tener. Solo hay que hacer un recorrido y ver cómo desde el seno de los politécnicos, de las universidades, salen estas invenciones, que luego estos muchachos sacan las patentes en una API, crean esos modelos de invención y son productos que luego, cuando usted lo expone, como se hizo anoche precisamente, una ronda de inversión, se presentan los proyectos, se dice cuánto se necesita y había muchos inversionistas ahí que yo sé que van a salir interesados en alguno de estos proyectos y que van a cambiar el futuro de estos jóvenes que están creando esas soluciones. Vimos otro valor agregado en esta feria, que fue, pues, encontrarnos con las personas de la Alianza Global para la Facilitación del Comercio, quienes también jugaron un rol interesante y activo en esas ruedas de negocios. Cuéntanos cómo se da ese match, cómo se da ese momento en que este organismo internacional de tanto valor dice, hey, yo quiero estar en esta feria. Sí, mire, precisamente, Alianza Global es una ONG que se preocupa precisamente por temas de medianas empresas, por el desarrollo de países como este, que se encuentran en su tránsito, digamos, hacia el desarrollo y en este caso vienen a República Dominicana con una iniciativa para apoyar a las MIPIMES, sobre todo las MIPIMES de mujeres. Entonces, tienen un proyecto que va a iniciar aproximadamente con un millón de dólares, que se financia a través de los Estados Unidos, de la Agencia de Cooperación, USAID, y con ese millón, entonces, van a apoyar las pequeñas y medianas industrias, igual empresas, que necesitan ese empuje, que ya tienen sus proyectos, que les falta algún capital para desarrollarse. Entonces, eso es un esfuerzo interinstitucional donde participa el Ministerio de Industria y Comercio, ProDominicana, el Consejo Nacional de Zonas Francas, entre otros, que participan en ese proyecto para ayudar a esas MIPIMES a fomentar el encadenamiento productivo, a que puedan desarrollar sus proyectos porque les falta capital. Y dentro de toda esa dinámica, firmamos un acuerdo entre todas las instituciones para poner en marcha el proyecto de alianza global. Y cómo no, coincidió con el tema de la feria. Ellos de inmediato se interesaron en que todo se desarrolle en el marco de esta feria para también aprovechar todo lo que tenemos aquí. No, claro, ese reconocimiento ya cuando organismos internacionales que han visitado otras naciones y han podido tener este tipo de impresiones, dicen, hey, este producto vale la pena, pues es un valor agregado sumamente interesante. ¿Ya se tiene algún producto seleccionado? ¿O eso se sabrá más adelante? No, se sabe más adelante. Hasta ahora el proyecto está en su fase inicial, apenas se está firmando el acuerdo, ya están aprobados los fondos, ya están todas las instituciones que forman parte, y a partir de ahí entonces se va a empezar una especie de concurso donde se van a seleccionar las industrias que se le dará el apoyo. Está en fase inicial, ahora apenas está comenzando. Ayer se anunció oficialmente en este escenario de la feria, y qué bueno que fue así, porque ya hay muchas pequeñas industrias de acá que están interesadas en ser parte de ese bonito proyecto. Bueno, señores, esto ha sido de verdad que mucho conocimiento, formación, apoyo. Es importante que se sepa que no solamente son apoyos en recursos económicos, es un acompañamiento en ese plan de negocios, en esas inquietudes, en esas ansiedades que el emprendedor suele tener en ese momento que quizás el proyecto está en esa fase de despegue, y poder sentir ese apoyo tanto del Estado Dominicano como de organismos internacionales definitivamente yo creo que es algo que no tiene precio. Quédense con el nuevo diario, que ustedes saben que siempre tenemos mucha información y mucho contenido para todos ustedes. Gracias, José, por acompañarnos, y esta programación continúa.